¡Hola chicos! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy en un nuevo vídeo y, bueno, vamos al dilema, al tema. ¿Qué ocurre? Que nosotros, pues, como ya sabéis... ¿Qué dilema? El dilema. El dilema es el buen dilema. Y hoy vamos a hablar sobre nuestro viaje a México. Sobre el que hicimos, no el que haremos. Que del que haremos lo hablaremos en otro vídeo, ¿vale? Porque todavía nos queda por visitar México y puede ser este año. Así que bueno, ¿a qué no lo sabías? Pues yo tampoco. Bueno... Tú tampoco. Yo tampoco lo sabía. Pero ahora ya lo sé. Y vosotros tenéis un mini-spoiler. Pero bueno, el caso. Sofía, ¿qué vamos a hablar hoy? Bueno, como ya habéis visto en el título, ¿no? Vamos a comentar las 10 cosas que más nos han dejado... Marca, ¿no? Nos han hecho mella en nuestro corazoncito. Se me ha ido la palabra. Bueno, pues eso. Son más que cosas, son momentos, ¿no? Momentos por los que hemos pasado que nos han enamorado, pero muchísimo. Así es. A ver, esperamos poder hacer otro top 10 la próxima vez que bailamos, ¿no? A ver, hemos hecho un top 10, pero porque al final hay que elegir. O sea, quiere decir, al final todo nuestro viaje estuvo lleno de experiencias. Este es el top 10 de lo top, porque es top. O sea, después hay muchos más, claro, pero es top 10. Y este vídeo al final lo estamos grabando cortos, cinco meses después. Top 327, pues que no, no. Este vídeo lo estamos grabando cinco meses después de nuestro viaje. O sea, que realmente seguro que hay cosas de las cuales no nos acordamos. O simplemente, pues, son pequeños detalles que hemos vivido que estaban en vídeos grabados, ¿vale? Y tal, pero hoy, pues, bueno, de las que nos acordamos, de las que, pues, si nos acordamos es por algo, ¿no? Porque a lo mejor, pues, son las que más nos han impactado. Entonces, bueno, tenemos cinco cada uno y luego, pues, tenemos algunas que nos entrelazan. Así que, Sofía, tú que eres la mujercita, ¿quieres empezar? Bueno, vale, yo me lo he apuntado, ¿vale? Porque, por si acaso, porque yo aquí, mi memoria no es muy alta. La memoria. Bueno, lo primero es... ¡Número uno! Deja de cortarme, por favor. Número uno. Número uno. Tulum, ¿vale? Tulum ha sido increíble. Tulum tiene unas vistas preciosas, una arqueología preciosa. Pero es que el hecho de ver las iguanas ahí andando en mitad de los turistas de la gente, digo, tío, o sea, es que eso es tan bonito, de verdad. O sea, a mí me encanta. O sea, a mí me encantan los animales, entonces igual por eso también lo he notado más, pero el hecho de que estén ahí, es que no se van y se quedan ahí a tu lado, o sea, es que te apetece tocarlas, te lo juro. Y bueno, al final entiendes que esa es su casa, ¿no? Tú eres el que realmente lo está visitando, pero su casa es, o sea, la casa es de ellas. Pero no sé, me encantó. Me encantó, pero muchísimo. Es que nada más me las quería coger todas en los bracitos. ¿Cómo? Ay, agarrar todas. ¿Cómo? Bueno, ese sería el top 1 y yo coincido de don Sofía. La verdad es que el Tulum fue precioso. Además, tema arqueológicamente, históricamente hablando, era increíble. Todas las vistas, todo lo que pongo por ahí fue muy, pero que muy bueno. Y la verdad es que estuvo increíble. Así que vamos con mi top 1, ¿vale? Que sería, yo creo, el momento, el primer momento en el que me comí un taco. Un buen taco de decir, estos tacos son mexicanos, me estoy comiendo un taco en México. O sea, fue como una ilusión de decir, ya es real. Y pues, ese momento fue como muy, por fin ha llegado. Ha llegado el momento, ha llegado el día, ¿no? Y pues la verdad es que me gustó mucho el sentir los sabores, el poder degustarlo, el poder sentir ese sabor tan original, ¿no? Porque yo me había comido méjicos aquí, uy, méjicos, me había comido tacos aquí en España, pero claro, no eran iguales. Así que en este caso, pues sería mi top 1, o bueno, el primer, la primera cosita. Comer méjicos. No, comerme unos taquitos. Top 2, Sofía. Top 2. Top 3, porque el tuyo es el 2. Sí, pero el tuyo, no, el mío es el 1. 1, 2, no. Son 5 cada 1, friki. Pero son 10 en total. 1, 2, 3. Ah, que al final hemos puesto 10 en el título, pensé que habíamos puesto 5, ¿vale? Ya no sé ni qué. Es top 10. Demente. Para mí el top 3 definitivamente yo creo que es el más importante, o sea, de todos los que he nombrado, bueno, solo he nombrado uno, pero de todos los que voy a nombrar también. Y es que, bueno, si veíais los vídeos antes de ir a México, yo tenía un sueño, ¿vale? Todo el mundo me llamaba... Hace la tía esta queriendo tocar un cocodrilo, todo el mundo es súper peligroso, se han comido al turista. Sí, sí, sí. Y yo en plato, ay, bueno, yo viendo todos esos comentarios y digo, bueno, si me come un cocodrilo, pues habrá valido la pena, ¿no? Digo, lo habré tocado. Además, por fuera y por dentro, o sea, es que me encanta. Sí, sí, dos por uno. Me encanta, digo, me apunto. O sea, me apunto, pase lo que pase, me apunto. Pero bueno, pues estábamos en la Riviera Maya, bueno, espero que hayáis visto el vídeo de Kroko-kun, que fuimos allí y nos dejaron tocarlo a pesar de que ya estaba cerrando. Bueno, la cosa es que justo veníamos de la estatua de... Sí, de Tulula, de Vena a la Luz. De Vena a la Luz, eso es. Y era ya pues como a las 5 de la tarde o algo así. Entonces como que cerraban a las 5, ¿no? Pero nosotros salimos a las 5 de la estatua. Y de repente digo yo, en el coche, es que me voy a ir sin tocar un cocodrilo. Y Joaquín dijo, espera, o sea, porque aquí igual puedes tocarlo, no sé qué. Y en ese momento Joaquín se bajó los pantalones y se acabó la historia. Nada, es broma, sí, vamos. Era como a las 5 y 20 y paramos en el Kroko-kun. Entramos tal, dijimos que grabábamos vídeos, etcétera, que de verdad, que era mi sueño, no sé qué. Ya estaba cerrando, pero nos dijeron, bueno, si es solamente para tocar el cocodrilo. Sí, nos explicaron un poquito y tal y lo tocamos. Y tenéis el vídeo en el canal. Dios, es que te lo juro, se me pusieron los ojos y a día de hoy sigo recordándoles que se me ponen los ojos llorosos de recordarlo, te lo juro. O sea, es que fue un momento precioso. Bonita experiencia. Y en esto me voy a alargar porque tengo otra segunda experiencia relacionada con esto y también entra en el top 3 y en el mejor de todos los momentos, que ha sido tocar mi animal favorito, bueno, nuestro. Tocamos, chicos, tigres. Tocamos unos tigres pequeñitos. Tocamos unos tigres pequeñitos. Tigresitos. Pequeñitos. Los cargamos, o sea, en nuestras manos. Bueno, no tenéis el vídeo del safari porque... Pero tenéis en Instagram foto, ¿verdad? El señorito le da pereza porque es un vídeo muy largo, ¿no? No, no es pereza porque estoy esperando el momento en que la gente quiera otra vez ver vlogs y demás porque de repente la gente no quiere ver vlogs. Así que... Bueno, si petáis a likes este vídeo, por favor, 2.000 likes. Veréis el vídeo del safari y es de los mejores vídeos que hemos grabado, pero aún no hemos subido. Entonces, chicos... Mejores en cuanto a ilusión, en realidad, Sofía. Ah, sí, yo estaba en plan... Yo estaba como una niña, ¿eh? De verdad. Pero es que... Nosotros nos dijeron... Gabriel nos dijo, bueno, aquí suelen tener jaguares, tal... Y te dejan hacerte fotos con ellas. Sí. Mi sorpresa cuando de repente veo que no hay jaguares, que hay dos tigres. Digo, no, 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 me muero. Bueno, pues me hice la foto yo con un tigre, él con el otro, pesan más de lo que parece. Sí, pesan más. Y luego me hice otra foto con una pitón, pero ahí él ya no se la hizo. Se la hizo conmigo, se la hizo pato conmigo. No, a mí es que los reptiles no, lo siento, y la serpiente me da mucho miedo. Pero bueno, ya, Sofía, por fin te has hecho ya, ya es suficiente. Sí, es que me hace mucha ilusión. Pues el siguiente, mi siguiente top, bueno, mi siguiente cosa que me llama mucha atención o que quería vivir y no quería irme sin ello era sin visitar el Chichen Itza, ¿vale? O sea, fue un momento, porque es como lo más típico de México, ¿no? De cuando vas a México, ¿qué tienes que hacer? Ver el Chichen Itza, ver playa, no sé qué. Pero es como que cuando tú piensas en México, piensas en una pirámide, piensas en... Es una de las ocho maravillas del mundo. Claro, por eso. O sea, y claro, el momento en el que estás allí, en el momento en el que lo ves, lo ves tan gigante, ves toda la historia, ves todo. O sea, fue un momento espectacular en el cual sentí como en ese momento México totalmente desde las antigüedades, ¿no? Además, vimos el juego de pelotas, o sea, donde había un estadio de juego de pelota real. Está papísimo. Que estaba súper, súper chulo. Y lo pasamos genial por allí, la verdad. Lo tenéis como también en el vídeo del tema del Chichen Itza. Vale, el top 5. México, para mí me impactó mucho, fue nada más llegar a México, fuimos a la Plaza de las Artes, creo que se llamaba algo así, en Ciudad de México, fuimos con Gabriel, o sea, nada más. Plaza Arts. Plaza Arts, eso, vale, sí, sí. Fue nada más llegar a México y fuimos a ver un partido. Juega México-Estados Unidos, la final de la Copa Oro creo que era. Llegamos, la atención de los camareros en Paris. Sí, llegamos. Ir a un bar, a un bar. Bueno, fuimos a un restaurante, fue más un restaurante. Era un restaurante lujoso. Sí, era un restaurante, bar, bueno, llámale como quieras porque en ese momento estaba... Bueno, sí, nos sirvieron comida, es verdad. Sí, era un restaurante porque fue donde me comí el taco, el brío de taco. Es verdad. Vale, pues me sorprendió mucho la atención de los camareros. Creo que ya lo he nombrado en algún vídeo, pero me sorprende mucho que siempre estén encima tuyo. O sea... Para todo. Es como que... Y bueno, ¿qué van a ordenar? No sé qué. Y bueno, todo bien, no sé qué. Y al... Servilletas. De hecho creo que se nos cayó... Un tenedor. No sé si... No, un tenedor no era porque era líquido. Y además fue Pato hacia Denis. Sí, sí, sí. O sea, creo que fue la Coca-Cola o algo se cayó. Esa Coca-Cola no llegó a caerse de la mesa. No, no, no. O sea, se desplomó sobre la mesa y en ese momento ya teníamos 27 servilletas encima de la mesa. Digo, no puede ser. O sea, es como que están súper atentos. O sea, pero súper atentos. Y es algo que debéis valorar muchísimo porque en el resto de países normalmente no pasa. La verdad, la atención en México en general, en todos los locales, desde el más lujoso hasta el más humilde, es perfecta prácticamente. Así que bueno, por esa parte, Sofía. Y yo creo que una... Es que claro, yo no quiero llamarle top porque al final no es un top, sino es una lista. Yo creo mejor llamado porque no podría poner una encima de otra realmente. Y fue el día del grito de la independencia, ¿vale? El día de la independencia no es el grito en sí lo que me impactó, sino más el día y cómo se vivió. O sea, cómo lo disfrutamos, cómo estaba todo repleto de luces, la gente, la buena alegría que se sentía. Y todo eso creo que fue algo impresionante. O sea, que era un evento súper grande y como que todo el mundo estaba unido en ese día, ¿no? Para que... Bueno, es como que unía a todo el mundo, da igual de qué manera, de qué zona, de qué lugar. Y nosotros lo sentimos como prácticamente si fuera una fiesta nuestra de aquí, de España. Y la verdad es que con mucho amor y cariño. Y fue como un momento de... Qué locura porque además nuestro viaje se acababa antes. O sea, nosotros nos volvíamos antes a España. Pero dijimos, no, vamos a largarlo 20 días más y vemos el grito de la independencia. Y mereció la pena totalmente. Así que ese sería mi... Bueno, el sexto en esta lista. Tan espectacular. ¿Habéis dicho fiesta de acuerdo conmigo? En relación con eso tengo yo el top 7. Que es el desfile militar. Fue al día siguiente del grito de la independencia. O sea, que si ya íbamos con la ilusión y tal de haber visto el grito... Bueno, hubo ese problemilla que ya habéis visto en el vídeo. Pero bueno, fuera de eso el día se me vio increíble. Pero es que al día siguiente del desfile militar a mí se me pusieron los pelos de punta. A mí ver a toda la armada, Marina. O sea, me encantó. O sea, me encantó. Yo sentí como que esa gente era la que me protegía a mí. Cuando en verdad no. Porque obviamente el ejército mexicano defiende México. Pero, o sea, lo sentí tan mío. O sea, tienen la capacidad de como inculcarte eso, ¿no? Esa pasión, lo que sea. Llámalo X. Pero, o sea, precioso. O sea, el día fue precioso, súper emotivo y nos encantó. Sí, la verdad que el día de... Yo creo que de los mejores días donde mejor lo pasamos, el desfile. Además, cabe recalcar que mucha gente se acercó para hablar con nosotros. Nos regalaron cositas, nos dieron de desayunar. O sea, yo creo que el día fue un poco un conjunto de todo. Del desfile y de todo lo que se reunió, tanto con gente y demás. Que lo pasamos tan sumamente bien y es un día para recordar. O sea, sin ningún tipo de duda. Y que recomiendo a todo el mundo vivirlo si sois de México. Porque sé que hay mucha gente de México que no lo ha vivido nunca. Y dice que está muy guay, que ojalá poder vivirlo. Así que lo recomendamos 100%. La verdad que sí. Si vais a México, el grito de la independencia y el desfile militar son cosas que no deberíais perderos. Sí, así es. Así que bueno, yo ahora voy a comentar el tema de cuando visitamos Isla Mujeres. Es que fue un momento impactante, ¿vale? Porque yo creo que no estamos preparados para ver o sentir lo que vivimos en ese día, ¿vale? Antes de nada vamos a decir una cosa. En relación con Tulum tenemos un story time muy épico. Así es. Y en relación al día de Isla Mujeres tenemos otro aún más épico. Relacionados con la muerte. Así que chicos, si queréis... Apoyen ahí, dejen un likeazo, hombre. Y suscríbanse, hombre, perros. No se veáis malos. Sí, cuando yo llegue a 10k y tú a 20k en Instagram, vamos, dentro de 47 años, haremos... Contaremos los story time por si acaso nos vamos a apuntar. No me va a ser que se nos olvide. Así es. Sí. Bueno, pues el tema es que en Isla Mujeres vivimos una maravilla. Ya estábamos como en otro universo, o sea, eso era algo totalmente, vamos, inesperado para todo. O sea, todo lo que hicimos ese día, hicimos snorkel, fuimos en una lancha hasta Isla Mujeres viendo el mar precioso, un agua súper azul, súper bonita, transparente, vimos las estatuas debajo del agua, tocamos animales como mantarraya, toqué un erizo de mar, que encima me pinchó, ¿vale? Que lo tenéis en el vídeo por si queréis verlo. Yo no quería hacer snorkel y al final... Ya, Sofía no quería hacer snorkel y al final pues lo hizo. Y la verdad que un montón de locura por allí, por ahí, la mujer, que creo que fue uno de los momentos más épicos e inesperados, yo creo, inesperados, que nos podían ocurrir por allí. Bueno, el top 10... No, top 9. No. Sí, has empezado tú o algo yo. Ah, sí, perdón, top 9. El top 9. Para mí tiene parte de amor y parte de odio, que son los cenotes. Los cenotes, bueno, visitamos uno. El vídeo está en el canal. Sí, 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 porque salía yo tirándome por la tirolina. Sí, ¿no? Vale. Pues así está ahí. Ahí está. Precioso, o sea, el cenote era precioso, se veía increíble, o sea, era Dios, una bendición de la naturaleza, os lo juro. La verdad es que el cenote fue espectacular. Después, él quería que yo me tirase, yo no me tiré, o sea, es imposible. A mí me daba un miedo terrible, o sea, pero un miedo porque yo aquí no soy la mejor nadadora del mundo, ¿vale? Entonces a mí me daba miedo caerme y ahogarme. Y iba con un chaleco y todo, ¿eh? Y me puse el chaleco, pero me daba miedo. Y yo iba sin chaleco ni nada, yo me tiré por la tirolina y tal, o sea, que la verdad es que espectacular. No, pero, ah, después, aquí viene la parte que no, no sé si me gustaba o no me gustaba y era que había muchos, muchos, muchos pececitos. Y daba como apuro. Lo sentías. Yo estaba todo el rato como dando pasas así, para que no se aleje, para que se aleje, porque me daba un poco de cosita que me toque los pies. Sí, sí, sí. Así de repente. Pues bien, la verdad es que los cenotes estuvieron genial y lo pasamos súper bien por allí y tal. Como digo, me tiré por la tirolina y tal, o sea, que lo podéis ver todo en el canal. Estuvo súper chulo. Además, atascamos la tirolina. Atascamos la tirolina, es real. Bueno, y por último, ¿vale? Bueno, nosotros no. No, fue otro. Pero justo cuando te tocaba. Me iba a tirar yo así. Y bueno, por último, lo que yo, bueno, pues se considera así un poco más épico. Y ya sabéis que yo soy amante del fútbol y empecé, bueno, todo esto empezó con el fútbol mexicano y demás. Y no podía irme de allí sin visitar un estadio de fútbol. Y por supuesto, fuimos a visitar el Estadio Azteca. Me hubiera encantado ir a visitar el de Tigres, porque ya sabéis que soy fan de Tigres. Pero visitamos el Estadio Azteca, que ya sabéis que es un estadio mundialista. Es un estadio increíblemente grande. Por fuera es espectacular. Por dentro es aún más espectacular, gigante. Lo ves todo increíble. Además, estuvimos en una grada bastante guay, que se veía todo perfecto. Vimos los jugadores de México, o sea, de la América en este caso. Y lo pasamos súper súper bien. Y vimos los insultos hacia el club. Ah, se llama Zatlan, es verdad. Sí, sí, sí. Así que yo creo que eso cerraría este listado de cosas increíbles que, como digo, seguramente se nos olviden muchísimas. Hombre, claro. Hay un montón más. O sea, yo por nombrar, nombraría esta Escaret. O sea, porque me encantó, pero... O sea, literal... Es un top 10. Es un top 10. Que disfrutamos por allí, que hicimos. Y bueno, que el resto de vídeos también os podéis pasar, perros, y suscribiros. Pero bueno, en general, que lo pasamos súper súper bien, súper divertido todo. Y que bueno, que pronto, ojalá, estemos... Cuando quieras. De nuevo por allí, por México, para poder disfrutar de esta experiencia, de nuevo, y de muchas nuevas más, ¿verdad? Así que nada. De nada, dale like si queréis ver el vídeo del Safari, o si queréis semanita de vlogs. Semanita de vlogs, sí, porque todavía que tengo vídeos grabados, o sea, que quedan como... Yo creo que un par de semanas todavía de vlogs. O sea, que si queréis más vídeos de vlogs, pues los subiremos próximamente por aquí, por acá. Muchas gracias, chicos, por ver el vídeo, pero os lo habéis quedado hasta el final. Déjanos por los comentarios si estáis de acuerdo o no con nosotros, con estas cositas. A ver, vosotros habréis vivido muchas más, claro, nos les ha gustado dos meses. Así es. Y nada, si nos han instalado, como ha dicho Sofía, ¿vale? Para poder subir esas story times curiosas también, muy chulas. Solo he de decir que en una de ellas, chicos, casi nos morimos. Sí. Literal. O sea, igual somos un poco exagerados, pero lo hemos pasado muy mal, ¿vale? Sí, pero muy mal, muy, muy mal. O sea, pero mal. O sea, en ese momento nadie sabía qué hacer. O sea, solo os digo eso. Éramos muchos y nadie sabía qué hacer. Mi parió la abuela. Bueno, familia, bueno. Dicho esto, espero que os haya gustado. Dejad un like, suscribíos si no estáis seguidos en Instagram. Y nos vemos mañana con más. Chau. Es el plazo, vuelvo contito otra ración. Cruzamos el charco sin uso de natación. Pa' que se entere toda la nación del porqué de tus éxitos. ¿Qué pasa cuando en español reacciona lo de México? Viajamos sin billete de avión, lo siento Iberia. Y eso que estamos en medio de la pandemia. Pero con tus vídeos nos haces de guía turístico. Aprendo desde platos típicos hasta sus genios futbolísticos. Pronto todo pasará y será verdad el viaje. Tu madre, Eva y tu hermanita y tu hermano de equipaje. Mira el horizonte, ves el millón de paisaje. Como pa' pedirte que ahora te relajes. Fais. Pronto todo pasará y será verdad el viaje. Tu madre, Eva y tu hermanita y tu hermano de equipaje. Mira el horizonte, ves el millón de paisaje. Como pa' pedirte que ahora te relajes.